Al mundo de nosotras online llega Loving, una serie fuera de serie, donde el bullying perdió la pelea, protagonizada por las nosotras girls. Ella es Tammy, siempre habrá solución para la moda. ¡Mía! Yo feliz de tenis llegando a la fiesta en mi patineta. ¿Qué tal un flip 360 con un cero gravity? ¡Mar! Ven, no tengas miedo, déjame ayudarte. Y Lala. Yo también traje mi cámara para que hagamos unas pruebas de fotos para promocionar el evento. Cuatro BFF, tan diferentes como inseparables. Listas para enfrentar el bullying. Somos un equipo y tenemos que apoyarnos. Debió ser muy duro para Lala que todos se burlaran. Yo soy una experta en elegir atuendos. Este atuendo está súper. ¿Crees que sí me luce? Profe, porque siempre yo... También hay amores. Uy, no sabía que le gustara. Seguro no se resistió a mis encantos intelectuales. No te pierdas esta serie. Mírala hoy en www.nosotrasonline.com. Descubrirás que hoy ya no somos víctimas. En Loving todo lo puede. Loving la serie. No te la pierdas.